Con su venia, Presidenta. Adelante. Pues hoy es el Día Mundial de la Salud. Hoy se celebra desde 1948 la creación de la Organización Mundial de la Salud y es un buen día para presentar esta iniciativa. Un buen día para recordar lo mucho que ha avanzado la humanidad en materia de salud. Claro que hemos logrado romper nuestra esperanza de vida al nacer de lo que la mayor parte de la historia del hombre y la mujer sobre la tierra habían logrado. Hay que reconocer eso. Hay mucho que pensar y reflexionar también. Hay mucho siempre que actualizar. Porque siempre, siempre en materia de progreso humano, siempre en materia de salud, hay mucho que hacer y hay mucho que aprovechar las nuevas herramientas. Hoy tenemos el Internet de las Cosas, la asistencia virtual, la supervisión a distancia, la inteligencia artificial, los macrodatos y su analítica, el blockchain, los dispositivos inteligentes, la nube y un larguísimo etcétera. Todas estas herramientas pueden ayudarnos a conservar, a prevenir, a tener mejor salud. Por ello, la Organización Mundial de la Salud que hoy festejamos instó a los países integrantes a formular e implementar legislación en materia de salud digital. No son cosas que no existan, son cosas que están ahí, pero las tenemos que regular para poderlas aprovechar al máximo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 también nos invitan a cerrar la brecha digital para que ésta sirva sobre todas las cosas para el desarrollo de nuestro planeta y de quienes aquí habitamos, para cuidar nuestra salud, para cuidarla de todos. En México hay más de 84 millones de usuarios y usuarias de Internet. Más de 88 millones de personas cuentan con un teléfono celular. Más de 44 millones de personas que tienen una computadora. 36 millones de hogares tienen por lo menos una televisión digital. Hoy es factible, por supuesto, hacer videoconsulta, pero hoy la única consulta que nuestra legislación permite es la presencial. Hoy es posible tener software que permitan diagnosticar inteligencia artificial que con esa capacidad puede generar diagnósticos mucho más puntuales. Por supuesto que todo esto nos lleva también a cuidar la privacidad, la confidencialidad de las y los pacientes. Pero hay mucho que podemos aprovechar en materia de salud digital. Hoy podremos ir al sanitario en este recinto. Ya está la tecnología para que cuando vayamos el mingitorio nos diga cómo está nuestro nivel de azúcar y que eso le llegue inmediatamente a nuestro doctor, a nuestra doctora y que nos diga si tenemos que corregir algo en nuestro actuar de todos los días. La tecnología la tenemos que aprovechar como herramienta para beneficio de las y los mexicanos. Esta iniciativa propone crear un marco jurídico para poder regular de manera adecuada todo el componente de salud digital que hoy no está en nuestra legislación. No es algo ya de los supersónicos, es algo que está ahí y que nos puede ayudar para que las mujeres, los hombres, las niñas, los niños de nuestro país no sólo vivamos más, sino cada día vivamos mejor. Vamos por una buena legislación en materia de salud digital. Muchas gracias, Escuanto.